El día de hoy sale a la luz otra denuncia, esta hablaría de que efectivos policiales están extorsionando a aquellos propietarios de vehículos de carga. Representante del transporte pesado denuncia que hace años están padeciendo extorsiones por partes de policías de DIPROVE y otros efectivos policiales pertenecientes a otras unidades. Hemos denunciado mil veces por las extorsiones, tenemos nombres, apellidos, venimos desde el 2016, 17. Arrastrando esta situación siempre ha habido corrupción ahí y no solamente ahí, toda la policía está podrida realmente, estamos hablando de DIPROVE, estamos hablando hasta de la FECC, nos molestaba, nos extorsionaba por el cambio de estructura que tienen los camiones, porque un punto, una coma, una letra, entonces esto se le ha hecho conocer a las autoridades. Hemos tenido reuniones con DIPROVE a nivel nacional, ellos dejan de molestar unos 3, 4 meses y luego otra vez vienen a extorsionar, y las extorsiones pues ellos cobran de 2.500 a 2.000 dólares. ¿Quién es el que va a poner en su lugar? Porque aquí queriendo estructurar la policía deberían cambiar desde el comandante general, el señor Aguilera, hasta el último dragoneante, ¿no? Porque todos están corrompidos en la policía, movilidades en las provincias están andando sin placa, ellos no intervienen, no dicen nada. Cuando uno queremos cambiar licencia, un certificado de antecedentes, igual hay que pagar coima, no está bien aquí la policía, de 100 policías habrá por unos 10 policías buenos, entonces eso quiere decir que estamos mal, señor periodista. ¿Como federación irán a tomar algunas acciones? Sí, hemos tomado esto, no prospera, no prospera, se tapan entre ellos, un policía investiga al otro policía, debía haber otro ente donde ellos le puedan fiscalizar, ver de qué manera ellos están haciendo corrupción política.